¡Echenle muchachos! Vaqueros y caporales, pongan el sentido alerta, que arriba del ojo de agua hay una vaquilla muerta. Vaqueros y caporales, pongan el sentido alerta. Que arriba del ojo de agua hay una vaquilla muerta, por ahí viene la vaquilla, por ahí viene la dereando. Un becerro trae al pie y otro que se le anda ahirando. Zopilote, dile a Laura que ponga el que le le alerta, que arriba de vista buena hay una vaquilla muerta. Zopilote, dile a Laura que ponga el que le le alerta, que arriba de vista buena hay una vaquilla muerta. Zopilote, dile a Laura que ponga el que le le alerta, que arriba de vista buena hay una vaquilla muerta. Le dirás a la vaquilla, que bajaste Coloclán, que ya se le muere de ame el becerro Gabilán. Zopilote, dile a Laura que ponga el que le alerta, que arriba de vista buena hay una vaquilla muerta. Zopilote, dile a Laura que ponga el que le alerta, que arriba de vista buena hay una vaquilla muerta. Zopilote, dile a Laura que ponga el que le alerta, que arriba de vista buena hay una vaquilla muerta.